Comenzando por el número 7 tenemos al amigo Loco, el típico que está mal de la azotea y que vaya donde vaya tiene que dar la nota o terminar liándola. Y ese es nada más y nada menos que Dari. Ah, ya se ha acabado. Con tu madre hago porno. Eh, yo tiro sangre. Eh, Marco, ¿dónde está tu vieja? Me la follé el otro día, compadre. Me gustó mazo. Con ella intenté jugar a los tazos, se puso tonta y casi le quito el cuello dándole un par de vasetazos. Y me invitó a una mamada que dice madre, socorro en tu culo. Y seguimos con el número 6 y en este caso toca ese amigo que habla como una bala y que tiene un promedio de 50 palabras por segundo. El típico que no entiendes en ocasiones que te está diciendo. Y ese es código. Y entrando en el puesto número 5 tenemos a Aldrisitas. Ese amigo que siempre se está riendo por todo, que te cuenta un chiste y antes de acabarlo se ha reído 7 veces y ha perdido toda la gracia. El típico que le cuentas que te ha dejado la novia, que te han echado del trabajo, que te han mandado a prisión en Guantánamo y se ríe en tu cara. Ese es... Navaja. ¿No sabes que la ducha es un bien necesario? Babi se dejó el colegio en tercero, de primaria. Chupa pollas como la aspiradora de los teletabies. En cuarto lugar, ¿quién no ha tenido ese amigo que es un genio en las matemáticas y en todo tipo de problemas de economía? Sí, sí, pues este es nada más y nada menos que Detoke. Porque todos sabemos que... En esto pierdo escribo, porque el Deto cuando lo hace siempre es ejecutivo. Pues sí chavales, ahí lo tenéis. Detoke, que actualmente trabaja de ejecutivo en una fábrica que se dedica a la distribución de lentejas. Creo que está situada por el norte, con su papá, su mamá... En tercer lugar, hay que hacer mención a ese amigo que está más salido que el pico a una mesa, que siempre está hablando de sexo, siempre tiene que tener la palabra sexo en la boca o tiene que relacionarlo con cualquier cosa. Y sí, supongo que lo estaréis adivinando, ese es Invert. Empieza a hacerlo brutalmente de verdad, dice que me folla, acaba de admitir su puta sexualidad. Aquí empieza la sangría, te voy a decirte bienvenido a Euskal Herria. Este hijo puta no me matas de Valencia y se va a tragar a pelo toda mi ochata. Dice que la mierda no nota, ya veréis como es la siguiente, le voy a partir la boca. Dice que no noto nada, le dejo el bikini. Este va a ser el de en su zona íntima, échate chili. Dice Shiki Pound, soy el puto rey, es el Shade, ven que trece es underground, le dejo todo tirado. Vas a hacerme una relaxing mamada y nalón diga Bilbao. Top 2. En esta ocasión toca hablar del amigo violento. Ese amigo que siempre que vas a alguna fiesta o a cualquier sitio, tiene que terminar pegándose con 500 personas, porque si no, no se lo pasa bien. O sea, disfruta reventando cabezas, pegándose con mucha gente, recibiendo palizas, en fin. Pues en este caso toca hablar de estigma. Hijo de puta, me cago en vos y la reputa de tu vieja. Hájate mi vieja y te vas, deja. Hijo de puta, respetate, corto de oreja. Ven igual tú, hábrate mi vieja, ten cuidado que en la calle puedo partir de la ceja. ¿Está listo? Hijo de puta, me cago en vos y la reputa de tu vieja. ¿Está listo? Tú eres mi grupo en el suelo. ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Quién está listo? ¿Quién está listo? Y en primera posición tenemos al hiperactivo. Esa persona que siempre tiene que estar haciendo algo y cuando lo hace parece que vaya puesto hasta las trancas. Y sí, finalmente tenemos que decir que este es misionero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!